Bueno, vamos a seguir con otro tema de los que conforman nuestro nuevo disco que podéis adquirirlo, por supuesto, en la zona de mecha, ¿no es? Si no a un precio exquisitamente barato ¡Cuatro meses sin ti! Cuatro meses desde el último año 120 días se van en el mar Tocando de la flor Las promesas que la vida nos brindó Descansa para siempre en un cajón Obviamente se va siempre a razón Y la tentación de ser de nuevo el mismo A mi mirada sorprendió en una dimensión Al volver en el abismo me encontró Y alejó el tiempo 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 Vi la tentación de ser de nuevo el mismo A mi mirada sorprendió En una impresión Acorde del abismo Encontró y alejó Vi la tentación de ser de nuevo el mismo A mi mirada sorprendió En una impresión Acorde del abismo Encontró y alejó